Ella es Doña Elo. Casi toda su familia ha emigrado, porque aquí no encontraron trabajo. El gobierno la ha olvidado, pero nosotros no. Vamos a generar empleo como nadie lo ha hecho. Destinaremos 2 mil millones de quetzales para la generación del Fondo de Garantía para el Desarrollo Agrícola. Vamos a hacer que el país produzca más y generaremos empleo. Confía, ya falta poco.